Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alfredo Finale y me uno a las celebraciones por el aniversario 69 de diario Las Américas, el primer diario en español fundado en el sur de la Florida y que en toda esta trayectoria ha tenido una gran importancia para nuestra comunidad informando de forma certera, de forma clara y precisa a todos sus lectores. Bueno, pues esto no es más que un nuevo reto para el futuro de continuar informando de forma objetiva, con la verdad y con mucha claridad. Como siempre les deseo muchas felicidades, mucho éxito en el trabajo futuro y que como siempre digo, que el buen tiempo siempre los acompañe. Gracias. 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 Gracias.